Desde que anunciaron que el mundial de 2022 se celebraría en Qatar se han registrado más de 6.500 muertes de inmigrantes que trabajaron en las construcciones para este evento global pero antes de que conozcas los detalles de este tema controversial te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto más de 6 mil 500 inmigrantes han muerto en Qatar mientras trabajaban en las extensas y múltiples construcciones del mundial 2022 que se celebrará en este lugar esta lamentable situación se ha conocido gracias a distintos reportes denuncias y el cubrimiento de medios periodísticos como The Guardian los miles de inmigrantes trabajadores son de países como India Pakistán Nepal Bangladesh y Sri Lanka y han fallecido desde 2010 cuando se anunció a Qatar como sede del mundial 2022 eso quiere decir que desde el 2010 hasta la actualidad la cantidad de inmigrantes que trabajaron y que han muerto en Qatar son 12 por semana mismos inmigrantes que han perdido la vida ayudando a construir carreteras hoteles un aeropuerto y siete estadios de fútbol nuevos pero la cifra de muertes puede ser mucho mayor a 6500 empezando porque no se han contabilizado los inmigrantes de otros países como kenia y filipinas teniendo en cuenta que es un problema que lleva más de una década y la polémica se centra en las condiciones laborales y a esas precarias condiciones de trabajo para los inmigrantes se suman las altas temperaturas registradas en Qatar que pueden ir desde los 26 hasta los 45 grados centígrados junto a niveles de humedad que la mayoría del tiempo son elevados lo que se traduce en un caluroso y desértico territorio sufriendo múltiples estragos así que la causa de estas miles de muertes se deben a varios factores que son profundizados por este entorno laboral y ambiental pero el medio de guardian aclara que casi el 70 por ciento de los fallecimientos son archivados como provocados por causas naturales y aún peor los clasifican de esa manera sin hacer una autopsia previa hemos pedido a Qatar que modifique su ley sobre autopsias para exigir investigaciones forenses sobre todas las muertes repentinas o inexplicables y además aprobar una legislación para exigir que todos los certificados de defunción incluyan una referencia a una causa de muerte médicamente significativa y como si fuera poco no sólo hay incontables muertos sino bastantes heridos a los que se les ha negado una indemnización por accidentes laborales y ni hablar de los trabajadores a los que se le retrasan o simplemente no le pagan los salarios y los más valientes se ven obligados a demandar para recibir alguna reparación por los daños es por eso que en 2018 el gobierno de catar creó el fondo de seguro y apoyo a los trabajadores para garantizar sus derechos y salarios pero ha sido tan inefectivo como criticado aún así lo más delicado para muchos ha sido la respuesta oficial del gobierno de catar frente a esta delicada situación la tasa de mortalidad entre estas comunidades está dentro del rango esperado para el tamaño y la demografía de la población sin embargo cada vida perdida es una tragedia y no se escatiman esfuerzos para tratar de prevenir cada muerto pero tampoco se queda atrás la declaración de la propia federación internacional de fútbol fifa al mencionar que la frecuencia de accidentes en las obras del mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos de construcción en todo el mundo pero tú qué piensas de los más de 6 mil inmigrantes que han muerto crees que el objetivo es minimizar el problema déjanos tu opinión en la caja de comentarios mientras tanto si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en impacto mundo